Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisbo El novio tuyo está comprando ribo, no se pique, pique Drácula Boy, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, píjeme que yo te complazco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo Rap, pap, pap, papay, no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na' Pa, pa, papay, pa' pa'o No te pongas bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Están volteando con la fombel, el duay navito, pero sigo on Del duro en la calle sin dar a los dumbbell, mi nombre sí que pesa Yo soy el prince y tú la princesa, y el gato tuyo pasa donde eres Sale, me temo bueno y sano Mami, te lo pillo entrechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rap, pap, papay, no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' na' Rap, pap, papay, pa'o No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Is there a way like, baby? Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Echo The Lab La Verdadera y Unica Alma Secreta Lele A mí no me escriben las canciones Eso es ustedes Esa White Lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro You know me El Príncipe El Príncipe El Príncipe Ja, 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 ja Y ando con la melodía de la calle Tony Dice Así se nos da Y salimos A solas Permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo Aquí, aquí, aquí Suelta Así se nos da Y salimos A solas Permítame Siente el ritmo Sígueme excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo Aquí, aquí, aquí Relájate No ha pasado nada Y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas No te quieres despedir Y no me conformaré Con mirarte nada más Revelate pa' llevarte A lo íntimo ya Si se nos da Y salimos A solas Permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo Aquí, aquí, aquí Esto es un proceso Pero yo Te convenceré Te llevaré A un lugar Donde tú no podrás escapar A una esquina Donde tengas que bailar Subar tu cuerpo No lo puedo evitar Me quiere retar Lo acabo de detectar Me pregunto Como si no supiera nada Que cuál era mi nombre Y temblada Y yo le dije Yander Ella dijo No puede ser Para mí es un placer Como siempre Mi amor disfruta El más mínimo momento Así se nos da Y salimos A solas Permítame Siente el ritmo Sigue Felicitándome Yo te convenzo Matamos tiempo Aquí, aquí, aquí Sé que se deja Es imposible Hacer música Como esta De copiloto Nada más y nada Menos víctores nazis Capitaneando la nave Tiny El que a los 16 años Andes Mercedes Manda te digo Mario Oso La melodía de la calle Tony Dice Oye, las mentes De nosotros Son superiores A las de ustedes